¡Suscríbete al canal! Cuéntanos, ¿cuál es tu participación acá? Estamos aquí por una sola causa para poder recaudar un poco de fondos para los hermanos que han tenido esa tragedia natural. Y pues, ¿qué podemos decirles? Nosotros también nos estamos uniendo aquí con los hermanos de la Cruz Roja para poder colaborar con nuestro talento, nuestra música y espero que en algo les haya servido, en algo les podemos colaborar, no solo hoy, siempre cuando nos necesitan. María H5 Estrellas, a la orden, cuando ustedes quieran. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando de este gran evento y gracias por venir acá también. Les presento a Cristina Solís del Grupo Ondumex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!